Oye, esto le puede suceder a A cualquiera Sí Eran las 11 y 30 ya de la noche Y esa muchacha extendía su mano Con la intención de parar un coche Su vestimenta provocativa Hacía que todo el que la mirara Se le quedara la expectativa Se parecía a la princesa de algún cuento Como una estrella que brilla en el firmamento Ay, que no es sucia Pero que buena que está Sí, con su salla apretada Y sin pensarlo use la calle Como un Don Juan experimentado Que ha calculado cada detalle Me le acerqué con gran sutileza Muy lentamente y muy silencioso Como depredador a su presa Y parecía todo saldría a pedir de boca Pero en la vida Algunas cosas resultan locas Y ahí mismo fue Donde sufrí la gran decepción En la que casi me da un infarto Al escuchar su conversación Me dijo que Mulato, tú no te me arrebates Creyéndote que sorpresa Porque yo soy chocolate ¡Je, je, je! ¡Qué sorpresa! Y me vuelvo a caer ¿Ok? Y yo creía que era una princesa Y la vida me dio la sorpresa Y atención Y esas son las cosas que pasan Vaya por 23 y malacos Y yo creía que era una princesa ¡Qué sofocación! Y la vida me dio la sorpresa ¡Mira! Yo creía que era una princesa Y resultó ser el rey león Y yo creía que era una princesa Y la vida me dio la sorpresa Pensé, pensé Que todo saldría a pedir de boca Y en esta vida Algunas cosas resultan locas Y yo creía que era una princesa ¡Sí! Y la vida me dio la sorpresa ¡Oye! Se pinta en el pelo Se ponen los celos Y así, compay Dime quién no se equivoca Y yo creía que era una princesa Y la vida me dio la sorpresa Y es que la vida es así Así de loca Y te digo que a cualquiera le toca Y yo creía que era una princesa Y eso es así Y la vida me dio la sorpresa Y es que la vida te da sorpresas Sorpresas te da la vida ¡Sí! ¡Eso es así! ¡Oh! Espérate, espérate Aguanta ahí Que algo no te vaya a pensar Escucha bien mi consejo Que yo sé que te interesa Cuidado, no te vaya a pensar No te montes en ese tren O perderás la cabeza Cuidado, no te vaya a pensar Que ese se llama José Aunque le digan José Cuidado, no te vaya a pensar Cuidado, no te vaya a pensar Como dicen los bambas Cuidado, no te vaya a pensar Oye Pero ¿Qué falta de respeto es esa? Cuidado, no te vaya a pensar Fíjate bien Busca el fondo y su razón Cuidado, no te vaya a pensar No confundas Deschocolates con fresas Cuidado, no te vaya a pensar Cuidado, no te vayas en el santo Américo, ten cuidado, ten cuidado Cuidado, no te vayas en el santo José Díaz, atención Cuidado, no te vayas en el santo Cucurucho, atención Cuidado, no te vayas en el santo Ten cuidado con Luisito Cuidado, no Que vive allá en Lullano Cuidado, no Que le siente Rogelito Cuidado, no Que tiene montado su show Cuidado, no Y ten cuidado con Cese Cuidado, no Ten cuidado con Pongo Cuidado, no Y que decirte para María Cuidado, no Ave María por Dios Cuidado, no Y ten cuidado con Pongo Cuidado, no Escucha lo que te digo Cuidado, no Ave María por Dios Cuidado, no Ave María purísima Cuidado, no Ave María por Dios Cuidado, no Cuidado, no Cuidado, no Un saludo para el mundo ahí en Roma Cuidado, no Ricardo, sí Cuidado, no Hay mucha gente que se me olvida Cuidado, no Cuidado, no